Bueno, principalmente ahorita estamos capacitando lo que son promotores ambientalistas, promotores del programa Solidario Patio Saludable. Estos promotores luego van a ser los acompañantes o los garantes de que las familias en los barrios tengan sus patios establecidos con las tecnologías de agricultura urbana y periurbana, con las tecnologías de reutilizar los desechos, de aplicar aboneras orgánicas, insecticidas orgánicos a las plantas y tener una producción sana. Una meta para el municipio de Juyalpa es de 5.000 familias. Y en el caso de promotores, pues estamos capacitando 100 promotores en todos los barrios de Juyalpa. En principio, pues eso, pues las 5.000 familias protagonistas. Bueno, nosotros las estamos realizando en el Ministerio de Economía, estamos sacando jóvenes de los barrios que sean coordinadores de movimientos ambientalistas, coordinadores de barrios, y que ellos después vayan a organizar brigadas, cada uno de ellos a los barrios, y estas brigadas son las que van a trabajar en función del programa Solidario Patio Saludable. ¿Qué tipo de especies están entregando? Bueno, ahorita estamos produciendo hortalizas para entregar. Casualmente, el próximo martes inicia la entrega a las familias protagonistas, donde vamos a ver de qué manera los medios nos apoyan a divulgar los barrios que va a iniciarse el proceso de entrega. Y las hortalizas son, pues, chiltoma, tomate, chiles alapeño, repollo, cebolla, y algunas cucurbitáceas como pipián, ayote, pepino. Lo principal es el movimiento ambientalista guardabarranco. Después le siguen todas las instituciones del gabinete de producción, más la alcaldía. Aquí está incorporado lo que es el Marena, INAFOR, MACFOR, INTA, Ministerio de Economía, más la alcaldía, pues. Y el, 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 ¿cómo te explico? La lógica es producir alimentos, como una orientación de nuestro gobierno, como una orientación de la, de compañera Rosario, en producción de alimentos sanos, saludables. Pues nosotros estamos captando, o acatando esa orientación, y mantener los patios limpios, mantener los patios saludables. Entonces, cabe recalcar que, este, la FAO también aquí tiene parte importante en este programa, como es la construcción de un centro demostrativo, donde van a tener muchos componentes. Este centro demostrativo, que este centro ya se inició la construcción, está prevista, finalice, el 22 de este próximo mes de septiembre. Va a ser un complemento para la familia, para las casas, va a servir. Nosotros tenemos pensado que exista un, un, una, una contraparte, una parte que se utiliza en el consumo, y la otra, pues, organizar ferias en los barrios, organizar, eh, comidas típicas, competencias entre las familias protagonistas, y sacar de, de mucha forma, pues, adelante la producción en nuestro municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!